¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe una vez más a este subprograma Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y vamos a platicar qué le parece acerca de uno de los grandes secretos de la gran belleza de Cleopatra. Esto nos lo dice Cicerón, que uno de sus grandes secretos para que Cleopatra fuera hermosa era el aceite de cocodrilo. Así que vamos a platicar acerca del aceite de cocodrilo. ¿Quiere aprender más? Quédese con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces decíamos que Cleopatra, así como en el grande Egipto, en esta cultura madre y también en las culturas prehispánicas, ya se consideraba el cocodrilo como un animal sagrado, un animal que podrían utilizar tanto como alimento, como medicina, por ejemplo, decían para curar el cuerpo y la alma de una persona. Y es que precisamente este animal que lleva en la Tierra, según los biólogos, más de 230 millones de años, imagínense, lleva en este planeta. Es un animal muy interesante. ¿Cómo es que ha logrado sobrevivir tanto tiempo en este planeta? ¿Cuáles son sus mecanismos, sus procesos para que él haya salido exitoso a través de toda la selección natural en todo este tiempo? Y llegar a nuestros días como un animal muy reverenciado, un animal que, por ejemplo, decían los prehispánicos, decían los mexicas en particular, que ese cipactli, como ellos le llamaban, ese cocodrilo, es el animal que conserva toda la información desde el origen de la Tierra, ¿verdad? El origen del tiempo. Conserva toda esa información y que, por ende, es un animal muy sabio, es un animal sagrado. Bueno, pues ellos lo utilizaban con mucha reverencia precisamente para tratar problemas en particular del hígado. Ellos lo relacionaban mucho con el hígado. El cocodrilo y el hígado eran cosas que tenían la misma energía, tenían la misma vibración, la misma armonía. Y cuando querían atender un problema hepático, utilizaban el aceite de cocodrilo para que ese hígado agarrara de nuevo mucha fuerza, mucha vitalidad. Y así pudieran salir adelante de cualquier enfermedad que aquejara a este órgano. Y es que, bueno, si nosotros nos vamos a la composición de ese aceite de cocodrilo, vamos a encontrar que tiene vitaminas antioxidantes como la vitamina A y la vitamina E. Vitaminas que, bueno, el efecto antioxidante nos dice retrasa el envejecimiento, evita la acción de los radicales libres y eso hace que el hígado se mantenga jovial. Y cuando el hígado se mantiene joven, entonces realiza sus tareas que son metabolizar las grasas, neutralizar los venenos. Tiene ahí una función muy importante hormonal. Bueno, más de 700 funciones que se le han reconocido al hígado hoy en día. Es un órgano muy importante y con esos efectos antioxidantes vamos a hacer que el hígado se mantenga siempre saludable, evitando sobre todo el hígado graso. O las personas que de por sí tienen el colesterol triglicéridos elevados en la sangre, bueno, el aceite de cocodrilo contiene los omegas 3, 6 y 9, así como los ácidos grasos, el oleico y el inoleico, que son responsables de mantener, dar fuerza, dar tono al corazón, mantenerlo saludable el corazón, las venas y las arterias. Entonces, evitando sobre todo que haya infartos para que no les sorprende un tipo de accidente cerebrovascular, por ejemplo, un derrame cerebral, un problema de infarto en el corazón, infarto renal o infarto intestinal. Lo que hace es depurar la sangre, depurar las venas, las arterias y darles de nuevo esa elasticidad, ese tono, esa fuerza. Para las personas que ya les dijeron que sufren de insuficiencia venosa, hay que entonces que considerar este aceite de cocodrilo como una opción, como coadyuvante en tratamientos que sean para varices, para hemorroides, para insuficiencias, para problemas hepáticos y una de las mejores cosas es que es un suplemento excelente para la piel. Por los mismos ácidos grasos y vitaminas que mencionamos, es excelente cuando la persona, por ejemplo, tiene quemaduras en la piel, la piel se lesiona, por ejemplo, con la ropa que utilizan o incluso ya tiene mucho acné, muchas espinillas, muchos barros, aunque la etapa de la adolescencia ya la haya dejado atrás hace mucho. Entonces, para lesiones de la piel y sobre todo arrugas y marcas de expresión, una buena opción es el aceite de cocodrilo. Hoy en día lo podemos encontrar en cápsulas, entonces dos cápsulas de aceite de cocodrilo antes de cada alimento, esto tres veces al día, durante ocho semanas y usted va a encontrar mejoría en el hígado, sistema circulatorio, la piel y sobre todo en el vigor, la fuerza, la energía, la vitalidad que la persona va a experimentar porque es un estimulante glandular, hace que el metabolismo se acelere, activa las glándulas de nuestro cuerpo, nos confiere ese deseo, esas ganas, esa energía para precisamente salir adelante. Entonces, especialmente las personas que sufren de depresión, las personas que ya no quieren comer, las personas apáticas, por ejemplo, deben de tomar aceite de cocodrilo. Excelente suplemento que vamos a platicar qué les parece un poquito más del aceite de cocodrilo regresando de este corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, entonces platiquemos acerca del aceite de cocodrilo, un suplemento excelente para las personas, por ejemplo, que quieren elevar, quieren fortalecer su sistema inmunológico. En ese tipo de personas, imagínense, los cocodrilos, que son seres, que son animalitos que viven ahí en ríos, en pantanos, donde hay mucha bacteria, muchos parásitos, y que cuando ellos se pelean son capaces de arrancarse de una extremidad por completo. Con esa herida abierta, en esos lugares donde hay muchas bacterias, muchos microorganismos que los pueden infectar, en el cocodrilo no lo infectan. Logra combatir esas infecciones, logra regenerar esas heridas que para cualquier otro ser vivo pudieran ser fatales, para el cocodrilo no lo son. Y esto es por su sistema inmunológico que es muy eficiente, es muy activo, y que bueno, ya por ejemplo en Australia se hicieron estudios y se encontraron que en la sangre del cocodrilo se encuentran algunos péptidos que hoy en día se les conoce como cocodrilinas, que son antibióticos naturales poderosos. Y esos son los responsables de que el cocodrilo, que ya tiene 230 millones de años en este planeta, bueno, siga existiendo hasta hoy en nuestros días, porque su sistema inmunológico, pues es muy eficiente. Entonces, si nosotros queremos combatir infecciones fuertes, queremos hacer esa tarea de reparar, de regenerar nuestro cuerpo de manera eficaz y rápido, debemos de utilizar el aceite de cocodrilo. Sobre todo vemos que hay muchas enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. Una de ellas es la artritis reumatoide, otra de ellas es el lupus, por ejemplo, la psoriasis. Los pacientes con psoriasis han encontrado mucho éxito en precisamente utilizar el aceite de cocodrilo para lograr regular ese sistema inmunológico y entonces la piel pueda fabricarse de manera correcta. Acuérdense que la psoriasis es un parecimiento donde la piel se regenera muy aceleradamente, incluso la célula de la piel no llega a madurar y por eso se caen las escamas en forma de parafina. Bueno, pues para evitar eso, para lograr regular el sistema inmunológico en esa psoriasis, también en alergias y también en asma, podemos utilizar el aceite de cocodrilo. Además que el aceite de cocodrilo es muy bueno para la potencia sexual, como lo mencionábamos, es excelente para el hígado, para depurar la sangre, para la piel muy bueno y también energizantes para aportar mucha vitalidad en las personas que son apáticas, que están muy cansadas. Excelente suplemento que les estamos sugiriendo el día de hoy, el aceite de cocodrilo. Bien amigos, también les sugiero que si usted necesita una fórmula, tener a un asesor herbolario enfrente, pues acude a algunos de nuestros centros de asesoría herbolaria. Por ejemplo, en Tlalnepantla, le doy la dirección, calle Zahuatlán, número 224, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. Allá lo atiende un servidor, si usted así lo desea. Y le doy el teléfono para que haga su cita, 5565-7247. Y para nuestros amigos de Cuautitlán, tienda autorizada a la voz, el ángel de tu salud, allá en Cuautitlán, México, a espaldas de la catedral. Nos encontramos en Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán, México. El teléfono 5872-3110. Y bien amigos, recuerden seguirme en Facebook, la página Sinue Asesor Herbolario, para que sigamos platicando más acerca de estos temas muy interesantes. Por mi parte sería todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!